Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, en un vídeo de estos callejeros que me hago de vez en cuando. En un vídeo de estos de mucho ruido en la calle, mucho viento, mucho de todo. Pero bueno, esto es el videoblog de La Palla en Cueva, o sea que tampoco es el vídeo ultra profesional del youtuber, influencer, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí todos estos elementos que son fruto de la espontaneidad, queridos amigos y amigas y amigas. A ver, bueno, como veis aquí sigue con las obras. Estos son valores de producción, ¿eh? Cuidado. Valores de producción, amigos. Obras. He hecho un vídeo en el que salen obras, en Madrid. ¡Uah! ¡Qué excepcional! Bueno. Pues nada, como os decía. Vídeo de Palla en Cueva, vídeo de reflexión rápida, no muy largo. Tampoco hace falta alargarse mucho para contar algunas cosas. Aunque yo suelo alargarme porque me gusta charlar. Creo que eso es evidente. Incluso si me disperso, pues más divertido todavía. Y ahora, en este vídeo quería hablaros de algo que estuve pensando el otro día. Que es más que nada una pregunta. Y que la pienso o la planteo para que vosotros mismos la resolváis. Creo que es, bueno, una de las cosas que me interesa hacer con estos vídeos. Que es que os pongáis un poco vosotros mismos en la situación de decir realmente qué está pasando en el cine. O si realmente el cine que estamos viendo es exactamente el que queríamos ver, el que nos gustaría ver, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo planteo una pregunta aquí. La pregunta es la siguiente. También pregunta provocadora. No cabe duda. Pregunta, no diría tanto que bizarra, pero quizás sí un poquito discusión bizantina. Pero no importa. O sea, porque esto es para que charlen... A ver, no podemos charlar directamente, pero sí podemos intercambiar opiniones. Y la pregunta es la siguiente. Es un poco la que tenéis en el vídeo aquí arriba. ¿Están matando las franquicias y el cine de superhéroes al cine? Y cuando hablo del cine, evidentemente me refiero al cine comercial. El cine de evasión, esparcimiento y entretenimiento. El cine de ocio. Ese cine que masivamente consumimos o disfrutamos todos. Y si alguno hay por ahí que me disculpe, alguno que solo ve películas de autores y solo ve cine indie y estas cosas, pues que me perdone por haberle metido en este saco. Bien, eso evidentemente también es cine. De hecho, os diré que ese tipo de cine de autor y este cine independiente es el que me está salvando mi afecto por el cine en los últimos... En el último año, concretamente. Mientras que el cine comercial, que se está estrenando, el cine que podríamos denominar más, si queréis, pues eso de... No, tanto blockbuster, que blockbuster es una parte del cine comercial. Sino, pues el cine de ocio y evasión, pues me está defraudando mucho. Mucho. Y hay como una desgana, una apatía, por mi parte, un desapego, llamadlo como queráis, hacia ese cine. Y mi pregunta va porque creo que con la entrega que han hecho a las franquicias, con la entrega que ha hecho el cine de ocio y esparcimiento al subgénero de superhéroes, pues se ha perdido por la vía de la repetición cansina de la explotación de personajes, tramas, situaciones, conflictos, si se pueden llamar conflictos, y argumentos que es sobreexplotación y que te cuentan sistemáticamente más de lo mismo, por ese camino creo que se está perdiendo la capacidad de seducción y de excepcionalidad del cine de la que ya he hablado en alguna ocasión. Entonces, claro, cuando señalo a los superhéroes y las franquicias, o a las franquicias y los superhéroes, tanto monta, monta, tanto, lo digo porque ya en el cómic ocurrió, no solo en Estados Unidos, sino también aquí en España, ocurrió que cuando aparecen los superhéroes, por cierto, género que consumo habitualmente, o subgénero o producto que consumo habitualmente, como lector, me hincho a TV de superhéroes, me encantan, también hay que decir que el cómic es cómic y el cine es cine, que eso es una cosa que creo que no ponderamos lo suficiente, que el cómic es cómic y el cine es cine. Y creo que se están solapando los dos medios de una manera errónea, en cuanto a lo que supone el lenguaje, etc. Bueno, pues como os decía, en el cómic ya ocurrió que con la llegada de los superhéroes, digamos que se produjo una especie de bomba vírica, llamémoslo así, que fue contagiando a todo el mercado, porque los superhéroes además, si nos damos cuenta, son una aglutina, aglutinan características, estilemas, recursos de distintos géneros, ciencia ficción, western, aventuras, muchos géneros, bélico, espionaje, policíaco, todo eso está aglutinado, pensad en las películas de superhéroes que estamos viendo, a ver si no están dentro de esa clave, el propio Caballero Oscuro, pues no es otra cosa que cine negro, y de Batman ha tirado por ese mismo camino. Pero bueno, son dos ejemplos de muchos, ¿no? Iron Man es una clara propuesta de ciencia ficción, por ejemplo, etc. Entonces, en el cómic, cuando aparecen los superhéroes, cuando aparece esta fórmula, cuando aparece este tipo de género, se produce, y estoy hablando en la segunda, en el segundo advenimiento de los superhéroes, en cómic, porque el primero lo encontraríamos con Superman, que es el iniciador junto con Namor, Namor de Atlantis, que es un personaje mucho más veterano de lo que podríamos creer, que no surge en los 60, lo recuperan en los 60, como el Capitán América, Stan Lee y Kirby, pero en realidad es un personaje que estaba funcionando desde los tiempos de Superman. Además, es el primer, curiosamente, Namor voló antes, con esas alitas tan ricas que tenían los pies. Namor fue el superhéroe volador, junto con, antes que Superman, porque Superman en aquel momento solo daba saltos. Después apareció la antorcha humana, en fin. Tampoco estamos hablando de superhéroes voladores, no. ¿Vale? Pero bueno, por situar un poco, ¿no? Y esto, esto, este es el primer advenimiento, después llegará Batman, etc. Todos estos personajes de Capitán América, todos estos personajes que conocemos más veteranos. Pero hay un segundo, y estamos hablando de los superhéroes, este fenómeno al que yo me refiero, de, vamos a llamarlo así, de bomba vírica, destructora de todos los géneros articulados de manera más independiente, este fenómeno de aglutinar todas esas características de distintos géneros, pues esto se va a producir en los años 60, en el cómic. Ocurrió en Estados Unidos, donde había una variada propuesta de géneros, bélico, terror, policíaco, romántico, en el cómic, y todo eso fue devorado, de alguna manera, por la llegada de los superhéroes como producto dominante dentro del mercado. Y esto ocurrió en España, donde había un montón de revistas de todo tipo de cómics, y también, de alguna manera, fueron devoradas por el éxito arrollador de esa llegada de superhéroes Marvel, DC, llevaba un poco más de tiempo, Marvel, DC, ¿de acuerdo? Que además aquí DC, yo recuerdo que lo editaba, vamos, teníamos acceso a DC porque había una editorial mexicana, la editorial Novaro, que era la que tenía el sello, que de alguna manera teníamos aquí para los cómics. Muchos de vosotros seguro que os le mencionáis cómics, y seguro que tendréis todavía, como los tengo yo, TVOs de Novaro, del sello Novaro. Y ahí el resto de propuestas, digamos, que desapareció. Se fue viendo acosada, reducida, acorralada, también por cuestiones de mercado, cuestiones comerciales de mercado, de producto, por los superhéroes. Claro, esto que lo hablo yo muchas veces con mi hermano y con mi colega Teli Chabalas, que también está por ahí en Twitter, y tal, y en redes, algunos a lo mejor hasta le intercambiaréis con él opiniones portadas y tal de cómics. Esta idea, pues a mí me da que está pasando en el cine. No tenéis más que pensar en qué ha pasado con el cine policíaco. Revisad el cine policíaco años 70, revisad el cine policíaco años 80, revisad cualquier otro tipo de género. Yo creo que solo el terror se mantiene con cierto vigor y veréis que las propuestas que hacen los estudios en ese tipo de territorios pues se han ido reduciendo poco a poco, o se han ido banalizando, o se han convertido en estupideces, en estupideces repetitivas. O intentan franquiciarse. De hecho, se han franquiciado, por ejemplo, Fast and Furious X, que se estrenará en breve. Pues de alguna manera cada vez ha ido acercándose más a la fórmula Vengadores, a la fórmula Superhéroes, a la fórmula Reunión de Personajes, a la fórmula también en Presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces estamos, de hecho, la última, los episodios 10 y 11 de Fast and Furious, van a, es un mismo arco argumental en dos partes. Ahí tenemos el modelo franquicia, el modelo Harry Potter, el modelo Vengadores Infinity War and Game, etcétera. Entonces, lo que quiero plantear con esto es, simple y llanamente, esa premisa de, pues justo esto, ¿no? Es decir, se están comiendo las franquicias, se han comido ya, han matado las franquicias y los superhéroes al cine de género, al cine de ocio y evasión de género. O si no lo han matado, lo han dejado herido, seriamente herido, lo han puesto en una UCI. Yo, empecé a pensar que sí, en todas las propuestas, ¿eh? He citado al policiaco por poner un ejemplo, pero miraros el resto de las propuestas, ¿no? Bueno, esta era la idea, darle vueltas y a ver qué opináis de todo ello. Y como siempre, un placer hacer estos vídeos y demás. Venga, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.